como está todo tío lo que las piso que no para y sigue y sigue y sigue para arriba nada más que con esto ya compensa venir estoy flipando mira qué locura mientras haya setas no importa más que pesan estos racios que locura y no te esperas coger tantas vamos a hacer aquí un montón que vaya las voy dejando ahí en medio como quieras flipante chaval flipante qué locura ay esta tiene un gusano sí qué hago la tiro qué hago la tiro qué hago la tiro qué hago la tiro qué hago la tiro